Es desgracia, hijo. Yo misma le arrancaría las entrañas con mis propias manos. Por todo el daño que le han hecho a mi familia. ¿Asesina? Rosario Ramiro no dejará a ti Tereconcabeza. Y la justicia... La justicia vengará todo el daño que nos han hecho. Rosario, ¿qué se está despertando? Emilia. Hola. Estoy aquí, a tu vera. Estoy vivo. Por fortuna ahí te vas a poner bien. Mira. Ha venido también tu madre a verte. Hijo mío. Madre. Ay, Alfonsito, qué disgusto nos has dado, hijo. Oye, ese ímpetu tuyo. ¿Qué creías? Que ibas a parar la bala con el pecho. Ay, qué bien que lo hizo. Arriesgando su vida para salvar la mía. Eres un loco. Un temerario. Ha venido a broncarme, madre. Me lo haré más tarde. Ahora quiero que sepas que... ...que todo el pueblo está pendiente de ti... ...y que toda la familia... ...hemos estado durante... ...toda la operación ahí fuera. El doctor Zabaleta no permite más visitas de momento. Quiero irme contigo a casa, Amélie. Tendrás... ...que quedarte aquí 24 horas en observación. Alfonso, el doctor dice que lo peor ya ha pasado. Pero yo te cuido. De verdad que lo harás. Si a tu esposa... ...y no te dé suelta de la mano. Anda, descansa, cariño, que... ...mañana habrás la luz del día. El nuevo día. Amén. 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 Amén.